a más mensajitos, pero por lo pronto nos vamos a enlazar con Etna Juárez desde el encendido navideño. Esto se está generando ahí en la Plaza Mayor de Torreón. Adelante, Etna, muy buenas noches. Cuéntanos, ¿qué se está viviendo? Hay una situación bien bonita, ¿no? Hay más gente. Así es, Marcela, muy buenas noches. Marce, Rubén, qué felicidad porque aparte pues ya inicia con esto la temporada navideña, la temporada decembrina. Y justamente el día de hoy el ayuntamiento de Torreón pues va a dar el encendido del nacimiento navideño y con ello también viene entrando la caravana de una refresquera muy famosa a nivel internacional. Y como podemos ver pues aquí en estos momentos está el show infantil. Muchos niños, la verdad, Marce, un ambiente muy bonito, muy familiar, pues muy navideño también porque ya se acerca la noche buena y sobre todo la Navidad. Y pues después de todo esto que vivimos con el COVID-19, que seguimos viviendo, que estamos todavía en confinamiento y teniendo las medidas y las restricciones sanitarias pertinentes para evitar contagios de COVID, pues también ya es necesario este tipo de eventos y precisamente nos encontramos aquí en la Plaza Mayor de la ciudad de Torreón y donde también pues estará presente la caravana de esta refresquera que te comento. Así que pues en los próximos espacios estaremos dando también a conocer un poco más del color que se está viviendo aquí, como podemos ver en las imágenes que nos está regalando mi compañero Sergio Navarro. Mucha gente, muchos niños bien felices con sus globos, con sus luces y sobre todo lo bonito de Marce, que se vive padrísimo el ambiente navideño en estos momentos aquí en la Plaza Mayor de Torreón. Bueno, ahí nada más habría que señalarle a la gente que se ponga su tapabocas porque vemos que mucha gente no lo trae puesto y aunque estén al aire libre, sí es importante seguir las medidas porque si no, vamos a tener problemas con el asunto del COVID. Aunque esté vacunado, recuerde, hay nueva cepa de Omicron, pero el dato es guardar la distancia y por supuesto usar sus tapabocas aunque estén ahí al aire libre, Rubén. Así es, ahí está el dato, pero oye Edna, estamos escuchando también alguna música, ¿verdad? Pero pues no sé si también haya personas bailando y demás, Edna, cuéntanos un poquito el ambiente que se está viviendo y ya si tú nos quieres regalar unos pasos y yo te hago un dos, pues con mucho gusto, ¿verdad? El show infantil y la verdad es que está divertidísimo y es cierto, como dice Marce, sobre todo nosotros que ya somos papás y que si traemos a los niños a este tipo de eventos, pues también cuidarlos mucho, ponerles sus caretas, ponerles sus cubrebocas, incluso si vamos a los centros comerciales, al Alameda, al bosque o a cualquier espacio, aunque como ya lo comentaba Marce, pues sea al aire libre, es importante también seguir guardando estas restricciones para evitar más contagios de COVID, sobre todo con esta nueva variante que acaba de salir, chicos. Exactamente. Bueno, nos están preguntando, dice, ¿sólo será la caravana de Coca-Cola o hay más carros alegóricos? Y pues ¿a qué hora va a empezar esto del encendido navideño? Nos preguntan por ahí, Edna. El gobierno municipal tiene contemplado a las 8 de la noche en punto de encender el meganacimiento que se encuentra aquí en la explorada de la Plaza Mayor y justamente en ese momento va a entrar la caravana de esta Coca-Cola que, bueno, yo te comento, vengo de la ciudad de Lerdo y la verdad es que hay muchísima gente, sobre todo el Boulevard Miguel Alemán y sobre todo el Boulevard Independencia para entrar acá al centro y a la Plaza Mayor. Entonces, pues también muchísima gente se ha congregado en este punto, aparte de la que ya está aquí, pues aquí directamente va a llegar la caravana Coca-Cola. Así que aún hay tiempo para que puedan venir a disfrutar de este evento que pues ya nos lo merecíamos después de algunos años de estar un poco pausados por este tema de la contingencia, como lo volvemos a recalcar, siempre y cuando tomemos las medidas necesarias, Marcelo. Muy bien, vamos a regresar contigo, Edna, un poquito más adelante para cuando ya sea lo del encendido que va a ser más o menos por ahí de las 8 de la noche. Muchísimas gracias a Edna que nos tiene esta información directamente ahí en la Plaza Mayor. Rubén. Así es, aquí el dato, Edna, es que nos volvemos a enlazar contigo alrededor de las 8 de la noche. Así que ahí tenos los datos pues para estar muy al pendiente de lo que va a estar pasando durante esta próxima hora. ¿Te parece, Edna? Perfecto, Rubén, yo aquí los espero por mientras hago aquí algunas entrevistas y platico con la gente porque la verdad es que también la gente es muy animada, entonces hay que también saber cuál es su sentir después de este año de encierro y pues ya salir a eventos masivos como el que se organiza el día de hoy aquí en la Plaza Mayor. Claro, claro. Pues gracias a Edna por la información. Y sí, seguir insistiendo con este tema de que hay que usar el tapabocas. Obviamente que hay gente que no está de acuerdo con el desarrollo de este tipo de acciones masivas. Por ejemplo, esta persona nos dice mal por parte de las autoridades al permitir el encendido del nacimiento navideño porque dice, se les hace poco lo que hemos pasado, tiene toda la razón. Es un tema que tenemos que tomar pues con mucha prudencia y precaución. Pero bueno, vamos a darle lectura a todo lo que nos estén comentando acerca del tema pero también de otros asuntos.